Música Si te queda tiempo, esta noche quiero conversar contigo Y quiero que sepas, que mi corazón es tuyo y es mío Y si no te importa, no me digas nada, déjalo escondido Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito Que locura tengo, me enamoro siempre y un amor prohibido Me llamo tus ojos, me llamo tu boca, corazón herido Es que te cansado de estar escapando como un objetivo Si ya no lo pides, no duermas con él, quédate conmigo Música No sé que me quieres, soy un zorro viejo, te estaré esperando hasta que me quédate Si vas a ser mía, caiga quien caiga, no sé lo que puedes Que locura tengo, me enamoro siempre y un amor prohibido Me llamo tus ojos, me llamo tu boca, corazón herido Es que te cansado de estar escapando como un objetivo Si ya no lo pides, no duermas con él, quédate conmigo ¡Epa! Música Si me queda el tiempo esta noche, quiero confesar contigo Quiero que sepas que mi corazón es tuyo y el mío Y si no te cuesta, no me digas nada que lo he perdido Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito Que locura tengo, me enamoro siempre y un amor prohibido Me cerro tus ojos, me escapo tu boca, corazón herido Y si te cansado de estar escapando como un objetivo Si ya no lo quieres, no duermas con él, ¿para qué? Quédate conmigo ¡Epa! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, Fernández! ¡Soy un viejo! ¡Soy un viejo! ¡Soy lo más hermoso que tuve en mis manos! ¡Quiero perderme! ¡Vos los llamaditos me alegras la vida! ¡Eso sé que me quieres! ¡Soy un viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! No sé lo que puede hacer, no, de locura tengo el amor siempre de un amor prohibido Me llego en tus ojos, me llego en tu boca, el corazón ha herido Es que te he cansado de estar estampando como un objetivo Si ya no lo quieres no duermas con él, quédate conmigo ¡Opa! ¡Seguimos esto!